El aplauso para el querido Fernando Gómez, el hombre del deporte que ya se encuentra presente y dice que arregló los despelotes de los monotributistas. Ese sí es el color chicle. Sí, ese sí es el color chicle, pero el tuyo era fucsia. Lo mío era fucsia, chicle, pero hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Lo que pasa es que los hombres... Que este goma se ablanda y se amolda, y el tuyo no. Los hombres no tienen la misma capacidad de ver en el iris del ojo, de interpretar los colores como las mujeres. Las mujeres tenemos mayores capacidades, entonces podemos distinguir la variedad. Pará, 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 pará. ¿De dónde sacaste semejante? Incomprobable esa aburrada. No, 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 no. ¿Dónde sacaste semejante tema? Son estudios científicos del arte. ¿De quién? ¿Tuyos? Los estudios científicos dicen de los perros, que decían que eran un poquito que vienen blanco y negro, y después dicen que no, que sepia, que bla, bla, clola. Pero ¿dónde sacaste que tiene mayor rango de nitidez el ojo de la mujer que el ojo del varón? ¿Puede haber distintos registros? No, hay distintos registros. Pero no es una cuestión de fíjero. Pero la amplitud, sí, porque el cerebro de la mujer tiene mayores conexiones entre neuronas, y eso hace la capacidad de interpretación. ¿Cuándo fue que nacieron super stars las mujeres? Eran tan buenas y nosotras éramos tan malos. Desde siempre. Recién nos venimos a dar cuenta que éramos una basura. No, yo no digo que son ustedes malos. Somos de cuarta. Somos que son básicos. Y nosotros somos más complicaditas porque tenemos... Con eso, te doy la razón. ¿Viste? Bueno, listo. La cuestión. Es un chicle y lo que yo tenía allí era fucsia. Sí. Ahí está, ¿ves? Ahí tenés, ahí tenés. Ese, según... Es de la fucsia. Pará, vamos a... ¿Me lo podés poner en pantalla partida, director? Sí, sí. Este color no sería el mismo que este. No. Este color, según el rango de capacidad digital de observación cuasilupa, te diría un prisma perfecto que tiene colocado en... Según la chicatura, digamos. La parte óptica, sí. Este color... Ahí está. Frisala. Ahí está. Este color no es igual al de Fernando. No. No sería el mismo. No. Por lo tanto, quien vea que esta remera que usaba ayer Flavia y esta remera que usa hoy Fernando es del mismo color, sería tan básico como yo. Porque lo estoy viendo igual. ¿Está claro? Y tendría que la chicatura Morelli, por ejemplo. Yo creo que ni este lo puede arreglar, mirá. Entonces, esto no sería chicle, esto sería fucsia, lo de Flavia sería fucsia. Claro. Y lo de Fernando sería chicle. No es el mismo color. No es el mismo. No es el mismo. Porque ella es mujer y observa que hay una diferencia de tono. El sábado que viene me voy a venir con una chomba que tenga color chicle. Chicle. Y vamos a ver la diferencia. Yo voy al revés. Ya que hablamos de cuestiones científicas. Sí. ¿Los colores existen? En realidad no. Bien, Flavia. No, los colores no existen. No, no existen. Los colores te lo da la iluminación. Son valores de luz y oscuridad. Exactamente. Muy bien, Flavia. Entonces, por más que veamos como veamos, vamos a darle el color que querramos. ¿Está claro? Bueno, apagame todas las luces y no hay un perro color que exista. Total. Bueno, ¿cómo le va, Fernando? ¿Todo bien? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenos días tengan todos ustedes. Mucho fútbol en el día de ayer. Clásico santafesino. Bueno, ayer estuve por Santa Fe. Había camiseta Unión, pero hasta por abajo. Pero por donde a usted se le ocurra. Hasta lo crucial ruso es y venía de cantando. No, en serio. Sí, en serio. Se le ocurra. Sí. También yo venía de Capital, paseé por Santa Fe y vi el mismo fenómeno que usted está diciendo. Un partido a cero, qué goleada, ¿eh? Realmente, un partido con trámite desigual. Para Unión fue un triunfo que significó muchas más cosas. No solamente ganarle a su eterno rival en condición de local, sino que además clasificó a la Copa Sudamericana. Clasificó a Copa Internacional, que no es poco porque desde lo económico, ustedes saben muy bien que los clubes que están flacos de divisas, bueno, que le entre una platita por un término internacional es algo mucho más que mayúsculo. Pero fue un partido en donde Unión tuvo realmente el control del balón. Colón hizo lo que pudo, no le salió. Un 2 a 0 que había terminado el primer tiempo, un 3 a 0 que realmente final lo remató en el segundo parcial, el conjunto santafesino. Así que de esa manera el clásico terminó en manos del Tatengue, merecida victoria. No ha sido un año tan malo para Colón tampoco. A ver, cualquier equipo que pierde el clásico, encima sobre el fin de año te queda como un sabor medio amargo para el brindis de fin de año, ¿no es cierto? Toda la vida. Pero de cualquier manera no fue un mal año de color. Recordemos que hace muy poco salió campeón, estuvo campeón, campeón, campeón. Ah, que siempre en la pandemia. Exactamente. Unos operativos. Digamos que el fútbol santafesino está pasando por un buen momento. Porque Unión, que venía más o menos, bueno, se acomodó muy bien la tabla y se metió en la Sudamericana. Además, con este resultado dejó fuera Rosario Central, que perdió 4-1 en el Gigante de Arroyito con Huracán, que eran los dos que pugnaban por esa plaza. Nadie imaginaba que Central iba a perder y por goleada en el Gigante de Arroyito. Pero Unión hizo lo suyo y los resultados le sonrieron y ahí está, el Tatengue en la Copa Sudamericana. Y vos venías con la radio al palo en la ruta, ¿no? ¿Perdón, cómo? No, porque dicen algunos que sos fanático de Newell's. Yo le dije nada que ver. Mirá, enfocame acá. No, yo soy. Yo siempre le digo, no, para mí se nota mucho, cuando me mando por la calle, espóchame, espóchame cuando puedas, director, acá. Sí. Dicen que Fernando es muy fanático de Newell's y yo le digo, nada que ver, nada que ver, es un periodista muy objetivo, de los cuales cada vez que habla de Central no hace cizaña ni mucho menos. La gente que dice eso, la gente que dice eso, él no es de Newell's, él no es. La gente que dice eso no tiene la menor idea de lo que está diciendo. No, no, en absoluto, Fernando. Bueno, muy bien. Estamos, yo soy unista de los equipos de mi ciudad. Sí, claro, claro, claro. Ahí está. Y te queda algo más del FOLBA. No, sí, por supuesto, ayer también hubo dos partidos importantes para River, que empató con Atlético Tucumán, que fue un partido para el festejo nada más, porque los hincha riverflatenses estaban celebrando que Gallardo sube, tiene un año mucho más de continuidad en el conjunto de Núñez. Un resultado que nada más que es para la estadística, porque ya el millonario ya salió campeón. También Brito festejó que se lo sacó encima a Gacela con la compañía de Carlos Trillo en la oposición, con 14%. O sea, hay motivos de festejo de la dirigencia linda, ¿no? Exactamente. Y del otro lado, los primos, su equipo, Boquita, ganó 8 a 1. ¿Cómo es lo que dijo la antigüenza? A central Córdoba de Santiago del Estero. ¿Por qué no decís equipito? ¿Eh? Decís equipito de nuevo. No, pero digas... El equipito tuyo, como dijiste. Es muy espejorativo. Decíslo de nuevo, 8 a 1. ¿Cómo te quedó el monio? No, es simpático. ¿Vas a decir que no le ganamos también a la Copa América? El equipo de Bataglia, que ganó la Copa Argentina esta semana. No, no, 8. ¿Qué te pasa, Che? Un momentito, el otro juega, ¿eh? También, también festejó... También festejó de lo lindo, en una gran producción, entendiendo que ayer puso un equipo con suplentes. Pero de cualquier manera, una gran producción del equipo de Bataglia, que jugó mucho mejor que lo hizo ante Talleres en la Copa Argentina en la semana pasada. Así que festejo por los dos clubes grandes de nuestro país y en Santa Fe, por supuesto, en la vecina Orilla, con los que nunca han tenido un muy buen año. No vas a decir de Club Grande de Santa Fe porque tenés a todos los de Colón que te vienen a garrotear. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Tienen una muy buena actualidad, no se pueden quejar. No, 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 no. El Tatinga. El Tatinga en Sudamericana. ¿Patringa? ¿Cómo? ¿Cómo? Y Patronato... Bueno, gracias Fernando, querido, ¿eh? En Artesanías del Sol vas a encontrar el verdadero presente para tu fin de año empresarial. No me quedó claro lo de... Y Patronato, y bueno. Traté de ser conciso. Conciso y al pie, cortito, lo importante, ¿no?